Muy buenas chicos y chicas de Desafío Fusal Volvemos otra vez a la casa de la precisión Vamos a hacer otra vez un torneo de precisión Todos los que estamos Y los cuatro primeros que más puntúen Ya sabéis que las ventanas arriba son 100 puntos Las de abajo 500 y las del medio La puerta y la del medio son 50 puntos Los cuatro que más puntúen de todos Pasan a la final ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar Bueno, en este desafío para el ganador Vamos a darle 20 euritos Para el campeón ¡Suscríbete! Vamos, J.J. Vamos, J.J. ¡Vamos, J.J.! ¡Vamos, J.J.! ¡Vamos, J.J.! ¡Vamos, J.J.! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Crabilado! ¡Vamos! Última, vamos Cristina, vamos Cristina Pero también sigue la emoción Va por Cío, la actual campeona de este club ¡Cío, va! Esta jugadora tiene mucha precisión ¡Lentro! ¡200 puntos! Una clasificada para la final Rocío, quedan tres plazas ¡Vamos con el desempate! ¡Vamos con el desempate! ¡Vamos! 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 conseguido un punto lo vamos a hacer ahora a un tiro el que lo mete se clasifica para la final así hasta que los tres que faltan para la final los tengamos otro así hasta que hayan tres más en la final vamos, queda una plaza para la final nada Pilar Cristian y Cristina, desempate, vamos para la final difícil, se la ha puesto a Cristina muchos nervios va Cristina a ver que se la prepara, se la conoce se la ha puesto a la buena y chula y y chula y rocío, cristian, iker, vamos ponemos ahí Los cuatro finalistas, una ronda de tres, solo una ronda, el que más puntos consiga campeón. Vamos Cristian, vale, cien puntos, va Cristian de la final, tres lanzamientos, una sola ronda. Vamos, bien. Bien, cien puntos, Cristian, muy bien, Cristian de la final, vamos, tres lanzamientos, vamos. Cien puntos, Chique, también, empata cien puntos, hay muchos niveles en la final. Va Rocío, va la campeona del año pasado. Rocío, se pone nerviosa la campeona. Va, vamos, vamos, vamos. Va, va, va. Última. La campeona queda fuera. Empate a cien puntos, Cristian, Iker y yo, vamos otra vez con el desempate en la final. Tiene que ser de una aquí, o sea. Mucha atención. Bueno, Cristian ya no gana. Queda Iker, o gana Iker, o gana Iker. Bueno, he ganado. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Iker y Cristian, empate, segundo puesto. Y yo, primer puesto en este juego. Y creo que me llevo veinte euritos. Me voy invitar algo. Ahora se invita a todos, ¿vale? Una zapita. Un saludo, un saludo, un saludo. Compartir y suscribiros. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Salud! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!